Antes de comenzar el video quería decirles que esta página UNIFINE me mandó este skin para que les hiciera un pequeño sponsor y les dijera que tal me pareció les digo que me pareció súper perfecto, me encanta, está súper a la medida el color está súper lindo y el material también es bastante cool incluso si lo despegas un poco no queda como una pega en el iPad que te puede como dañar el iPad o algo así hoy se supone que voy a averiguar qué lentes me voy a comprar porque mi señora madre me dañó los lentes mami quieres aparecer en cámara no porque no no quiero aparecer en cámara mi hermana es una bendita intensa que me quiere dañar el video pero no me lo va a dañar no tengo tanta batería comenzando por ahí así que no sé cuándo se corta el video 2 no sé cuánta memoria tengo y si vienen a ver si me mueve bien el retrovisor y lo que sea que sea esto un velito de selfie no funciona así que mi familia creo que ya se cayó la boca comenzando porque es tarde y voy a hablar encima de ellas y no me interesa nada es más me voy a pasar por la parte de atrás debería verdad en fin subí un desastre de verdad subí un desastre blogueando así que pasé en la parte de atrás para que nadie me escuchara el punto es que el video de hoy o el video de hoy yo no sé qué carrizo voy a hacer en la semana así que voy a grabar lo que hago en la semana para hacer el vlog más entretenido intentar hacer más vlogs y cosas así cool y bueno el punto es que estoy en la parte de atrás del carro para poder hablar qué estúpida ya va bueno ajá el punto es que me estoy matando aquí para poder hacer el video y me van a comprar unos lentos porque mi mamá se haciendo encima de ellos sin querer supongo más ay verdad y si me coloco así me pega más la luz no sé bueno el punto es que esto es todo encorvado aquí ajá entonces voy a ver qué lentes me va a comprar y tengo este borro porque tengo el cabello horrible así que no me miren el cabello por favor es demasiado estúpido la verdad bueno el punto es que ya estoy bien ya estoy estable dentro de lo que cabe y si el vlog de hoy no sé qué más voy a hacer en la semana y grabar lo que hay en la semana tal vez se escapó si hay lugares en donde me pueda bajar les enseñaré pero dudo mucho que el lugar donde voy ahorita les podré enseñar lo que voy a hacer o los lentes que voy a elegir porque para mí elegir los lentes son un sacrificio o sea literal porque es algo que vas a elegir para qué sé yo usar los dos años porque estoy ciega miren estas bellezas en cámara se ven raros o sea no se ven tan raros porque son bonitos ah bueno voy a contar estupideces que pasaron hoy en mi colegio estoy hoy en mi colegio súper normal estresada como siempre porque quinto año me está matando mi mamá reña porque estoy diciendo que quinto año me está matando pero X el punto es que el vlog es mío y yo lo comí de la gana mentira mamá ay yo estoy llena de mirarme bueno el punto es que este estábamos en premilitar porque vamos premilitar que no entiendo por qué me dan premilitar de verdad es una materia demasiado de relleno hiladilla encima entonces he estado un compañero de clase la verdad es que yo no entendí bien cómo pasó todo porque no estaba parando pero la profesora cambió a un compañero de clase de puesto porque estaba hablando mucho y estaba respondiendo entonces lo cambia y él agarró y saluda al que tiene detrás dice hola entonces saluda y dice hola Pepito me voy a decir los nombres porque obviamente entonces la profesora lo regaña porque lo está saludando y dice y ahora saluda que cosa y yo me quería cuajar de la risa de verdad yo me quería morir de la risa pero ella no puede morirme de la risa bueno entonces resulta ser resulta ser que pasa eso y la profesora le dice algo que yo eso si no lo escuché el punto es que él le dice y todavía lo pregunta y la profesora se ríe y agarra y yo y yo y yo me da risa mamá y yo es que verle la cara a esto me da como hilo bueno el punto es que agarra y le dice y todavía lo pregunta y la profesora como que se ríe un poquito y después agarra y hace así contra la mesa y le dice que qué le pasa y no sé qué cosa y por culpa de la rehidera de prácticamente la mayoría del salón al pobre lo sacaron y la profesora se picó porque dijo que lo estábamos apoyando el punto es que la profesora yo no sé qué le ha pasado pero está como medio no voy a decir la palabra porque capaz y ve esto y después me queda la materia y me va excelente en permitir a pesar de que sea una materia y relleno mami mami ahí está mi señora madre el punto es que miren esto mi señora cámara se me descargó y no quiero dejar de grabar porque soy estúpida y quiero hacer vlogs porque me divierte hacer vlogs me divierte hacer estupideces el punto es que a ver me veo horrible ya se dan cuenta la diferencia de la calidad de como se creo que si voy a colocar el otro porque igualito estoy girando con esto así que si un desastre la verdad estúpida pero me hubiera gustado grabar la parte de los lentes donde elijo los lentes con la cámara porque se ve mejor se ve de mejor calidad aquí me veo todo horrible toda escroza o sea ay no sé ah bueno miren mi camisa es preciosa es hermosa de verdad me la regalaron y esta es la página de línea de agua amarilla por si la quieren ver se las voy a dejar aquí es de instagram porque está bastante bonita y es como un azul marino un guste este besito aquí se ve hermoso aquí me encanta y si me lo comí con mis zapatitos de verdad no hay yo que decir ni que hacer es mi primera vez bloqueando en todo el rato cayéndome bueno miren mis pestañas hoy y miren mi grano bueno el punto es que creo que me voy a bajar ahorita y voy a ir a ver que opciones tengo de lentes voy a ver que voy a comprar oh que es lo que me gusta más porque la verdad es que no sé que tipo de lentes quiero pero la montura quiero que sea finita ahí sale una señora bueno quiero que la montura sea finita porque no 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 como nada me eche base, rimel, mascara de pestañas, un poquito de rubor aquí y el rubor este de aqui me lo eche tambien aqui para que sea como mas light, mas cool me tengo que ir ahora, ya voy tengo que salir asi que adios, volveré ahorita el punto es que pasamos por una óptica y esta cerrada y a mi se me han ocurrido cosas que decir ahorita pero eso que llovió me da cosa pasar por la calle porque todo esta inundado y aqui literalmente todo se inunda me dejo una ladilla porque vas a pasar y tienes los zapatos nuevos que se yo independientemente no los tengas nuevos pero es un fastidio limpiarlos y no se no me cuadra aqui atras asciendemos todo los huecos no se te veo el pelo asquerosamente horrible asi que me coloque esta gorra como para pasar que esta feo y la verdad este se me ve cool osea yo pense que como este outfit no iba a combinar bien pero entre lo que cada vez me gusta como se ve les estaba hablando de mi maquillaje antes que si no me eche poco maquillaje como para que se vea cool pero como un poquito arreglado la verdad es que no se que mas decir asi que esperare bajarme y voy a ver que carrizo voy a decir porque no se soy indecisa la verdad eso es otra cosa soy muy indecisa entonces no se que carrizo voy a escoger de zapatos o no se de zapatos de lente asi que si creo que las opciones que tengo son esas que quiero una montura que sea finita para que se vea cool con todos los outfits porque siento que la montura que tenia antes era como gruesa y no me gusta tanto en cuestión de eso que creo que los que son de montura pintas son mas debiles pero no se sean mas bonitas asi que seran esos esto es demasiado raro esto es demasiado raro ah porque no puedo aaaah deje de que no nos quiero y aaaah ¿Qué pasa? 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 Realmente estoy en la calle con la peluca pero se siente demasiado raro bloguear, o sea yo nunca había salido a la calle blogueando hay un guardia azul la verdad o sea nunca había hecho un video blogueando pero voy a comenzar a hacerlos más y es un poco incómodo porque nunca había salido con una peluca a la calle ni tampoco había blogueado aquí lo que es que hay mucha brisa entonces esa es la otra la brisa que siento que la brisa es la peluca pero vamos a probar a ver qué tal hay sentido de verdad pero lo voy a intentar literal estoy en la calle o sea tengo música mirando pero es raro esto de aquí es como un pueblo entonces aquí es como que no hay mucha gente que obviamente sale a la calle a grabar y ahora está la loca yo grabando blogueando como una estúpida estoy divertido ver como se te cae en la gente o sea es como no tengo mis luna no 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 todo en la calle la calle la calle no yo Gracias.